El fútbol ha sabido entregarnos muy buenos goles, que probablemente no veas frecuentemente debido a la gran manera en como estas han ocurrido. Es por eso que te invitamos a ver los mejores goles jamás vistos antes. Suscríbete rápido porque comenzamos con Lionel Messi que nos entregó esta gran definición cuando ve al portero adelantado para ponerla por encima suyo y estremecer al público con este golazo. Si eso te impresionó, pues mira el gran gol del australiano Benjamin Garrucio, el cual se tiró este escorpión cerca del área chica para sorprender por completo al cancerbero, que de seguro no se esperaba este tipo de definición. En el partido entre Manchester City y Borussia Dortmund tuvimos esta gran asistencia de tres dedos de Joao Cancelo, para un Erling Haaland que pudo ganarle en las alturas a los defensores y así poder concretar la ley del ex. Ahora vamos con Nadien Amiri, del Bayer Leverkusen que se aventó este fenomenal control con un giro incluido, pero mejor aún fue la manera en cómo definió de taco ante la salida del guardameta para que la esférica pasara por debajo de sus piernas. El francés Dimitri Payet definió de gran manera luego de que se cobrara el córner mandando la pelota hacia donde estaba él. El jugador del Olympic Marsella la tomó de volea para meterle una tremenda potencia y colgarla en el ángulo. También tenemos al jugador israelí Omri Altan, de la EC Larnaca de Chipre, que recibió este centro al punto penal para aventarse esta tremenda pirueta en el aire, para abatir al guardameta, una gran joya de gol. Fíjate cómo este jugador cazó un remate de un compañero suyo que se transformó en pase para meterle el taco cuando estaba de espaldas a la portería, logrando así llenarse los botines de un excelente golazo. El español Pedro Rodríguez recibió este centro luego de desmarcarse dentro del área para realizar una definición merecedora del premio Puskas, con un taco en el aire para ponerla en el sitio más alejado del portero. Las chicas también pueden marcar grandes goles. Si no, pregúntale a Alesia Ruso, que teniendo la marca de dos defensoras encima, se inventó este fantástico taconazo para que la pelota pasara entre las piernas de la guardameta y terminara en gol. Increíble, ¿no? Fíjate este golazo que marcó el jugador Valentín Lazardo, pegándole de taco en el aire luego de realizar esta maniobra para meterla en el ángulo de la portería, muy parecido a aquel gol merecedor del Puskas de Oliver Giroud. Gabi también apareció para marcar este buen gol. Luego de recibir un centro donde aparece libre de marca, le pegó de primera con la cara externa de su pie para ubicarla en el rincón donde el portero jamás llegaría. Incluso hasta goles olímpicos podemos ver como el que hizo el brasileño Douglas Luis de la Aston Villa, que le pegó cerrado para tomar por sorpresa al guardameta y a todos los presentes, aunque no sabemos si hubo una pequeña obstrucción sobre el portero. Te mencionamos este gol que sí fue ganador del premio Puskas, cortesía de Eric Clamela. En este partido contra el Arsenal, el argentino le pegó de volea para que pasara entre ese mar de piernas y terminara en gol. Ahora vamos con Thiago Alcántara, que cazó una pelota suelta luego de un despeje de la defensa para tomar de volea y tirar un misil teledirigido que tuvo destino dentro de las redes. Leroy Sané pudo marcar un verdadero golazo en esta corrida, donde se detiene y regatea a su defensor y al portero, dejándolos completamente pintados para poder definir plácidamente. También tendríamos al uruguayo Darwin Núñez, que pudo desempeñarse de manera fenomenal, marcando este golazo de taco luego del pase de Mohamed Salah. El churrua pudo sacarse esta gran definición de la galera. Estas jugadoras marcaron un gol muy similar a los que hablamos previamente. De igual forma, una de ellas amagó con ir a patear, para que una segunda realizara el toque al costado y la tercera pudiera definir de la mejor forma para marcar el tanto. Continuamos con Thomas Müller, que tampoco defrauda. Un claro ejemplo es cómo recibe esta pelota con un gran control de media vuelta y defina con la punta de su botín izquierdo ante la presión de su defensor. Además, Pierre Remerica Bumayang marcó este gran gol en el sitio menos pensado. Luego de controlar la pelota ante la presión de su defensor, pudo colocar de gran forma su físico para cubrirla y sacarse este gol con una pirueta. Este jugador también hizo lo propio. En este sitio repleto de defensores, sin embargo, sacó este taconazo para conseguir un gol muy creativo. Por otro lado, este jugador marcó un golazo que debería ser merecedor del premio Puskas, controlando la pelota en continuas ocasiones sin dejar caer al suelo, para sacar un bombazo de volea que impactó en el travesaño para terminar dentro de la portería. Felipe Cortiño pudo lucirse contra el Manchester City, controlando la pelota de tal forma que su defensor quedó totalmente burlado y le pegó rasante para colocarla en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. Fíjate cómo Hakim Ziyech tomó la pelota desde la media cancha y sacó un disparo desde esa posición para tomar por sorpresa al guardameta que no pudo hacer nada para evitar el golazo del marroquí. Pasamos con otro gol que también fue ganador del premio Puskas, cortesía de Maud Zubry, con este remate de tiro libre que tomó un efecto diabólico para engañar completamente al guardameta y meterse en el ángulo. El bueno de Ángel Di María también marcaría un gol merecedor del reconocimiento, recibiendo un centro que no pudo ser pescado por el defensor, pero el argentino no perdonó ya que la tomó de volea sin dejarla caer al suelo para ponerla contra un palo y que terminara dentro de las redes. Seguimos con Craig Nooney, el inglés también marcó un gol sin dejar caer la pelota. Luego de que se le haya puesto este pase, el cual, el extremo prendió con su pierna zurda, pegándole con la cara externa para ponerla a un costado, donde el portero jamás iba a llegar. Continuamos con este futbolista cuyo nombre es Justy Shonga, que controló de pecho estando en el aire para inventarse esta genial chilena para colgarla en la portería. Estos jugadores deberían tener más reconocimiento por las hazañas que pueden hacer y el caso de Shonga es un claro ejemplo. Presta mucha atención a este gol que parece sacado de los supercampeones. Luego de un rebote en un córner, estos dos futbolistas se tiraron una pirueta al mismo tiempo. No sabemos con exactitud cuál de los dos fue el que la impactó, pero el punto es que terminó dentro de las redes. Ahora vamos con el futbolista alemán Jonas Héctor, que marcó el significado de un golazo al recibir esta pelota dando un giro para sacarse de encima a los defensores, picándola por encima del guardameta ante su salida, una tremenda definición del jugador del Colonia. También te traemos el caso del futbolista húngaro Daniel Zori, que luego de un encuentro se aventó esta espectacular chilena ganándole la posición a su defensor, pudiendo ubicar la pelota en el costado más alejado del portero, mientras que se desataba la locura total en el estadio y ante la hinchada. En este encuentro contra el Watford, Mohamed Salah sin intención alguna marcó un verdadero golazo, luego del disparo mordido de un compañero, Dibu Korigi que le quedó al egipcio que sacó un taconazo de primera para que la pelota pasara entre las piernas de un defensor y se metiera a la portería. Como también estas futbolistas, que supieron cobrar de forma inteligente el tiro libre. Una de ellas amagó con ir a patear, pero una segunda realiza un ligero toque hacia un costado y la tercera saca un remate de media vuelta para poder marcar un verdadero golazo. El austriaco Marcel Zubitzer impresionó al mundo entero y fue tendencia por este fenomenal golazo, cuando aún jugaba para el Leipzig, bajándola de pecho para pegarle de volea con la suficiente sutileza para colgarla en el ángulo, un golazo que a cualquiera puede poner en pie. El gol que verás a continuación de seguro te pondrá los pelos de punta, cortesía de Dairon Aspirila, que aprovechó el error de este portero dejando la pelota suelta a su merced. Este futbolista la dominó para tirarse una chilena desde fuera del área, que tomó la suficiente potencia y altura para meterse en el arco. Todo el público quedó atónito por esta excelente definición. En el comienzo de la jugada se puede apreciar a Zlatan Ibrahimovic que se había quedado amarrándose los botines, haciéndose el desentendido. Y luego al progresar la jugada, su compañero ante Rebic, tras encarar a un defensa y sacar el centro, encontró al sueco que entró plácidamente por el medio del área para anotar. A puro toque de primera. Los jugadores del Arsenal en esta ocasión armaron una muy bonita jugada, realizando cinco toques de primera para poner al inglés Jack Wilshere frente al arco y que de igual manera define de primera. A lo mejor fue que lo realizaron en dos jugadas distintas. También realizaron esta donde a puro toque de primera pusieron en posición de anotación a Thomas Rosicki, que definiría tras picarle la pelota al guardameta. En este clip se podría hablar más que todo de una desatención del guardameta, por la manera en cómo se dejó quitar la esférica por parte del delantero rival, de una manera tan poco profesional, en donde le permitió a este que pudiera anotar teniendo el arco vacío. Mucha atención a lo que ocurrió en esta jugada, cuando se creía que el futbolista Honjo Shelby estaba en posición adelantada, de igual manera decidió definir el gol y al momento de chequear con el VAR se dio válida su anotación, todo gracias a la inteligencia del inglés. También como la armaron estos futbolistas del Hoffenheim, muy similar a la del clip anterior, donde tras una tajada de taco del suizo Steven Zumberg, definió relajadamente sin ninguna marca. Así como también los futbolistas del Paris Saint-Germain, realizaron la misma jugada tras el saque inicial, donde tras unos toques y el pase quirúrgico de Lionel Messi, el futbolista Kylian Mbappé pudo anotar tras tocar la pelota por encima del guardameta. Ahora te enseñamos una jugada muy parecida a la anterior, donde un futbolista realizó la maniobra tipo Zlatan al hacerse el desentendido amarrándose los botines, y luego cuando su compañero sacó el centro rasante al punto penal, este fue vivo para entrar y anotar tranquilamente con el arco prácticamente vacío. Continuamos con este segmento bastante lamentable para los seguidores del FC Barcelona, en aquella semifinal de la Champions del 2019 contra el Liverpool en Anfield, del mítico saque de esquina de Alexander-Arnold, que tomaría por sorpresa la defensa culé. Procedemos a enseñarte esta jugada producto de la astucia de los futbolistas, donde tras realizar el saque inicial nada más bastaron tres toques para poner a un futbolista en posición de gol y que efectivamente pudiera anotar. Hablamos de estos futbolistas del Hamburgo. Debido a que en el momento de cobrarse un tiro libre, hubo tres que se pusieron al lado de la barrera rival para tapar la visión del arquero. Y en efecto esto tuvo buen resultado, porque en el cobro cuando ellos agacharon sus cabezas, la pelota terminó entrando en un lugar donde el arquero no pudo llegar. Tampoco podríamos dejar atrás al serbio Josip Glicic, motivo por el que fue muy inteligente y audaz en esta jugada, donde se pintó una mano a favor de su equipo el Atlanta, donde él rápidamente fue a cobrar la sanción despachándose un excelente tiro, casi de media cancha que tomó por sorpresa al guardameta clavándose en el ángulo. Así como en esta jugada donde este futbolista tras intentar desmarcarse en un centro, utilizó uno de sus compañeros como una especie de barrera para burlar a su defensa, y que en efecto al final tendría un buen resultado debido a que este pudo anotar el gol con un buen cabezazo. Ahora hablamos de esta jugada que sería protagonizada entre Dani Alves y Lionel Messi, donde el brasileño se encargaría de cobrar un tiro libre, pero en el cual hallaría al argentino que se había desmarcado perfectamente detrás de la barrera, recibiendo el pase para clavar el zapatazo a la red. La astucia nuevamente fue protagonista entre la relación de Lionel Messi y Dani Alves, debido a que en el momento en el que se pitó una mano a favor de su equipo, el brasileño sacó rápidamente para que el argentino estuviera frente al arquero y definiera sin ningún problema. En esta ocasión se puede apreciar la astucia con la que se llenó el jugador Nacho Fernández, posterior al que le hayan cometido una falta a uno de sus compañeros. El español al ver que todos estaban desentendidos decidió patear para anotar con el arco prácticamente vacío. En este partido de la liga italiana tuvimos esta jugada muy llena de astucia por parte de estos futbolistas del Milán, donde Emanuelson llevaba la pelota y su compañero al notar que estaba en posición adelantada, decidió dejar pasar la pelota entre sus piernas para que él mismo Emanuelson pudiera pisar el área y anotar tras eludir al arquero. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya! ¡Rápido!